Buenas familia, son casi las 9, las 10 de la noche, perdón. Uff, qué calor. Acabo de llegar de correr, he hecho 12 kilómetros por asfalto, una Oruca 0-2 para volver a coger ritmo. Pues no os he contado, pero he conseguido dorsal para Miranda de Ebro. Así que me tengo que poner a tope, que tengo que fundir al aquillo. Uff, qué calor, hijo mío. Son casi las 10, acabo de decir, creo. He hecho esos 12 kilómetros a un ritmo de 5-10. He salido suave y poco a poco he ido apretando menos la última subida de la pimbo, que ahí siempre me pegan arcadas cuando voy apretando, porque se me mezcla el moquillo que tengo yo siempre encima, con la presión de la falta de aire y el olor de la pimbo que me revienta. Y en el último kilómetro, pues, ya no podía con el alma. Pero bueno, contento. Esta vuelta la tengo por debajo de una hora. Hoy he hecho una hora 0-2. Así que estoy un poco cojo en asfalto ahora mismo, porque hace mucho que no lo entreno, pero me veo bastante mejor en el monte, pues, a cada circuito que voy, circuito que fundo mis marcas. Mañana he quedado con Leal. Vamos a hacer el circuito de Piña Cabarga, que el otro día fui, y no sé si hice 8 PRs. Mañana no creo que haga ninguno, pues, acabo de entrenar y dudo que esté para ello. Pero bueno, aquí os dejo, voy a entrar en casa y mañana os cuento. Seguimos hablando. Ah, por cierto, un saludo para Juan, que me lo encontré en la acabada y no lo le pude saludar, pero me dio un saludo a él, diciéndome que era un suscriptor. Y le dije, perdona que no pare a charlar contigo, pero es que estoy dándolo todo. Venía de subir de los Tiwis Navajera y bajaba en dirección la acabada apretando, apretando. ¡Vamos! Bueno, a ver, así que sé. La claridad, más o menos. Como veis, he vuelto a desayunar sano, sano. Tostadas con guacamole y yogures con avena va a estar fino, fino, filipino. Que la semana que viene tengo que ir a fundir al quillo, así que tengo que intentar perder un poquitillo de peso para subir para arriba mucho más ligero y que no me coja cuesta abajo. He quedado ahora con Leal a las nueve en Tarriba, que vamos a dar una vueltuca por Peña Cabarga y una familia. Dicho esto, nos vemos. Hasta ahora. Y ahora sí. Nueve de la mañana. Aquí estamos en Tarriba. Ahí está Leal peinándose. Que me quemo. Y vamos a dar el circuitín de Cabarga. A ver si mejoramos marca. O la igualamos con respecto al otro día con la intención de preparar lo que viene la semana que viene que hay que fundir al quillo. Hay que fundirle. Voy a llevar bastones para hacerme a ello y la cámara para que no haya la excusa de he ido con la cámara. Que no vale para el reto. Tengo que fundir al quillo con cámara y todo. Vamos. Madre mía, qué calor. Un kilómetro. 300. Llevamos nada más. Tiempo. 15 minutos. Son las nueve y cuarto. Han pasado poco más. Poco menos. De 12 horas. desde mi entrenamiento de la noche en el que hice 12 kilometrines a 5.10 que para muchos de vosotros es una fletada pero para mí es un entrenamiento ligero. Y ahora subiendo a Peña Cabarga. Estoy viendo mi ritmo y dudo que sea capaz de bajar mi com mi PR pero seguimos intentándolo. Hay que darle ligero. Llevamos 16 minutos 30. A ver si llegamos arriba sobre los 34 y medio que sería récord de sector. Vamos. Adelante llevo al serpa que no se le ve. Llanura. Un kilómetro 88. 24 minutos pasados. Para marca no voy. Para marca no voy. No voy a conseguir tiempo. Récord personal. Vamos a seguir apretando pues el objetivo de hoy es hacer récord personal en la vuelta entera. Intentar sacar la mayor parte de PRs posibles pero en el peor de los casos la vuelta entera que la tengo en 2 horas 0,2 y luego hacer 3 kilómetros más para acabar la semana con los 50 kilómetros. Uff que gusto. Mira vamos piano piano para abajo. 39 minutos y medio unos 36 al llegar arriba. Uff 4 minutos y algo más lento que el último día. Uff Uff Vamos andando un poco por aquí arriba y seguimos bajando. Ahogada Fidelatu. Noto la cargada de ayer y no estoy llorando estoy comenzando. Como siempre mis tacas cantadera infinita y preciosa. Y bueno para allá es bonita mires por donde mires. Vamos a por el trago de agua y continuamos con la bajada. A ver si recupero. Madre mía ay que fundida llevo 6 kilómetros y medio y unos 600 positivo. Como veis la subida por este tramo es heavy heavy y ya estamos llegando a la réplica de Peñacabarga. Uff este recorrido para entrenar es cojonudo. Ay estoy poniéndome como un toro para Miranda. Estoy hablando con Leal a ver cuánto tardaría. Yo he calculado sobre las 4 horas a ver qué pasa. Le digo a Leal y me voy a mojar que si fuera a modo Kilian o sea fuera el mejor día de mi vida y corriera como nunca aspiraría como mucho a 3 horas y media. y luego en el peor de los casos 4.30 es lo que voy a tardar yo creo. O toco madera vamos que me puede ir peor por bocarte pero yo creo que voy a estar en 4 en 4 va a ser mi hora. Viendo mis tiempos a este circuito que son 12 kilómetros con 800 la otra ya tardé 2 horas 0.2 la DTS que es 10 kilómetros tardé 10 kilómetros con 600 tardé en una hora y media si lo sumas todo sería 3 horas y media. Claro ambos circuitos los he hecho a fuego y empezando de cero ¿sabes? o sea no sumándolos que esto sería acabar uno y sumar otro pero entonces por eso le pongo la media hora de fatiga y yo creo que en 4 horas puede que lo tenga hecho ya estamos llegando arriba eso sí hoy dudo que lleguemos en menos de 2 horas que era mi objetivo llevamos una hora y cuarto para 6 kilómetros 700 y lo que os digo más de 600 positivo ya mirad al leal ahí arriba mirad Cantabria y seguimos para adelante bueno justo os iba a empezar a grabar ahora para deciros que nos quedan algo más de 2 kilómetros en 15 minutos que veo complicado lo de bajar de 2 horas y encima me ha caído pegar una hostia he pisado una moñiga antipersona madre mía que viaje he pegado si me pego esta hostia en la ladera me he hecho a rodar y no paro hasta abajo mira mira aquí está la autora del crimen ¿ha cagado usted recientemente? hostia que viene para acá yo voy fundido el calor me ha destrozado y el darlo todo en la subida también lo he dicho nos quedan eso algo menos de 15 minutos pero no me veo capaz yo de hacer estos dos últimos kilómetros en menos de 15 la bajada sí a ritmo pero el llano por la ladera que queda estoy reventado el calor no es lo mío solo rezo que para Miranda el clima sea temprado cero grados ni frío ni calor bueno ruta terminada no ha habido ni récord ni nada veníamos a exprimirme llevaba leal dándome goma pero me pesaba mucho el culo ayer salir por la tarde hoy el calor pero bueno estoy contento el récord le tengo en 2 horas 2 en esta vuelta y hoy hemos tardado 2 horas 7.25 así que bueno 5 minutines tampoco es tanto ¿vale? teniendo en cuenta que ya solamente subiendo pues he perdido 4 en lo otro más o menos he mantenido el ritmo y nada ahora vamos a darnos un agua para lavarnos y vamos para casa que luego me voy a la playa a meter las patucas para relajarlas y a darme un baño que yo creo que va a ser mi primer baño en la playa en un año y pico porque el año pasado no fui a la playa yo digo 4 o 5 ya este año y este año va a ser el primero del año y del año pasado igual hasta también no estoy seguro adiós el año pasado sé que me he bañado en el río que ha sido cuando hemos ido a Poncebo ¿tú viniste? ah sí en el río sí pero en la playa no adiós no estoy seguro de que me he bañado